A mi me llaman el negrito del barbey, porque el trabajo para mi es un enemigo El trabajar yo se lo dejo todo al buey, porque el trabajo lo hizo Dios como castigo A mi me gusta el merenga pan viñao, con una negra retrellera y buena moza A mi me gusta bailar de medio lao, bailar medio apretado con una negra bien sabrosa A mi me llaman el negrito del barbey, porque el trabajo para mi es un enemigo El trabajar yo se lo dejo todo al buey, porque el trabajo lo hizo Dios como castigo A mi me gusta el merenga pan viñao, con una negra retrellera y buena moza A mi me gusta bailar de medio lao, bailar medio apretado con una negra bien sabrosa Y di tu si no es verdad, merenga es mucho mejor Porque eso de trabajar, a mi me causa dolor Porque eso de trabajar, a mi me causa dolor ¡Epa! Mucho que le gusta el mango, pero nunca le dé el dengue Mucho que le gusta el mango, pero nunca le dé el dengue Y yo con mi negra buena, bailaré mi buen merengue Y yo con mi negra buena, bailaré mi buen merengue ¡Epa!